La Sergio, profesionales para un mundo 4.0, presenta Mujeres de Ataque, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Madrid y Miami, donde tú sí cuentas. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos, minuto a minuto, seguimos en América Latina, lo que ocurría en el Ecuador después de que el presidente Lenin Moreno profiriera un decreto incrementando los precios de los combustibles y el hemisferio todo estuvo siguiendo lo que ocurría con gran interés, con gran perplejidad primero y luego con mucha curiosidad sobre la forma como se resolvió la crisis y como se plantean los nuevos escenarios para el Ecuador. Gabriela Vivanco es una muy prestigiosa periodista ecuatoriana, abogada con títulos muy importantes, laureada, subdirectora del grupo de diarios La Hora y además con una influencia muy importante en la sociedad interamericana de prensa donde ha ocupado posiciones de dignidad y de dirección. Es un gusto saludar a esta hora a Gabriela Vivanco. Gabriela, gusto saludarte, bienvenida. Gracias, muchas gracias Juan, un gusto saludarte y también. ¿Ha regresado la calma al Ecuador? Sí, la verdad es que después de 12 días de mucho tumulto en la calle, de mucha violencia en las zonas especialmente urbanas, ya esta semana, a partir del día lunes, el domingo por la noche se terminó el paro y ya el lunes las cosas volvieron a una relativa normalidad. La gente volvió al trabajo, se reanudaron las clases a partir de ayer, el día martes. Y pues mientras continúa el diálogo con la dirigencia indígena y con los grupos de trabajadores y grupos sindicales, ya se han ido retirando de Quito las poblaciones indígenas que estuvieron durante 12 días en la capital y también que estuvieron bloqueando vías, tanto en Quito como en otras zonas urbanas del país. Entonces, realmente sí, ha vuelto la calma al Ecuador en estos días. Gabriela, algunas personas dicen, Correa apostó por tumbar a Lenin y Lenin no se cayó, luego Correa perdió. Otras personas dicen, Correa logró generarle a Lenin la peor crisis, lo obligó a devolverse en el decreto, Correa ganó. Desde tu perspectiva, ¿Rafael Correa ganó o perdió? Yo creo que mucho más allá de que Rafael Correa haya ganado o perdido, en realidad el gran perdedor es del país. Si bien ha vuelto la calma y hay mucha gente que está contenta que se derogó el decreto que eliminaba el subsidio de los combustibles, se generó muchísima violencia durante estos últimos 12 días, se evidenció un gran descontento social y además un gran choque entre distintas clases sociales, entre la población indígena y la población mestiza. Se evidenció cierto nivel de racismo en muchos sectores de la sociedad y además se debilitó en gran parte las instituciones democráticas. Entonces pensar que hay ganadores o perdedores después de esta crisis realmente es una mirada bastante simple. La situación es mucho más compleja que eso y la situación de Rafael Correa siempre es un debate muy complejo y es un debate que tiene muchos puntos de vista. En nuestra opinión, la imagen de Rafael Correa no es ni mejor ni peor. La gente que lo quiere, lo quiere mucho y la gente que quiere que no vuelva se sienta de la misma forma que antes y realmente durante todo ese momento de crisis no creo que haya muchas personas que hayan cambiado de opinión. Entonces la sociedad está bastante dividida, pero gracias a Dios el gran ganador se podría decir fue la democracia. No se logró cualquier intento que haya habido de golpe quedó truncado y el gobierno logró mantenerse en el poder. La asamblea, dice el presidente de la Asamblea Nacional, que no sesionó durante esos días porque había mucha presión para convocar a lo que se llama aquí una muerte cruzada, en la cual la asamblea pide la renuncia del presidente y a la vez la asamblea también tiene que renunciar y se convoca a elecciones generales de nuevo. Eso no sucedió, lo cual hubiera sido en cierta medida un quiebre de la institucionalidad del poder ejecutivo y al final del día pues sigue el presidente Moreno sentado en el palacio, ya en sus días ha regresado a Quito y se verá ya cómo deciden tomar medidas económicas alternativas a la eliminación de los subsidios del combustible. ¿Crees que para el presidente Lenín Moreno hay un antes y después de estos episodios? ¿Va a ser diferente el gobierno después de lo que ocurrió en los días anteriores? Una buena pregunta. En realidad sí hay una gran evidencia, por lo menos ante la sociedad civil, de este intento de golpe o estos intentos de desestabilización que al parecer se venían fraguando desde hace varios meses. Hay varios reportes de inteligencia de la policía, de inteligencia militar, donde hablan ya de que tenían evidencia de ciertos grupos infiltrados, tanto de gente local como gente extranjera, incluso durante nuestras coberturas en las protestas, no durante las congregaciones indígenas, pero en la periferia, por ejemplo, de Quito se aglutinaron muchas personas que no pertenecían a los grupos indígenas y que estaban bastante pobladas de personas de otros países, en su gran mayoría venezolanos y cubanos. Ahora tendrán que tomar medidas económicas. Definitivamente el Ejecutivo está muy consciente de que hay un déficit de unos cuatro mil millones para cerrar el año y hay que tomar medidas económicas. Sin embargo, al parecer las medidas que se están considerando ahora son un poco más leves que las que habían considerado anteriormente. Entonces definitivamente sí tiene grandes consecuencias en el accionar del Ejecutivo. Cuando se trataba de interpretar desde otros países lo que estaba ocurriendo en Ecuador, algunos analistas señalaron que parte de las retaliaciones que generaba el decreto de incremento del valor de los combustibles podía venir de sectores interesados en el narcotráfico. En la medida en que aumentar el precio de la gasolina, que representa más o menos el 30% del valor de la coca incrementaría también ese rubro, generaba una pérdida, si se puede decir así en una economía ilegal, una pérdida de competitividad en ese mercado tenebroso y criminal del narcotráfico, que había parte de presión de sectores vinculados con el narcotráfico, además de otros factores que pudo haber incidido. ¿Sintieron ustedes eso en Ecuador? ¿Que esa presencia de las organizaciones criminales del narcotráfico podían haber impulsado algunos movimientos? Mira, el nivel de violencia que se vivió en las calles de Quito en los últimos días es muy comparable con los videos que hemos visto durante décadas en las calles de Venezuela y los videos que hemos visto de lo que pasa también en Nicaragua, por ejemplo. Se evidenció un gran nivel de organización de estos grupos de infiltrados, como les llamaban los indígenas, donde tenían, por ejemplo, escudos bien armados, no eran escudos improvisados, tenían una especie de bazookas que disparaban proyectiles hacia las fuerzas del orden público, tenían incluso formaciones piramidales, al ir avanzando, avanzaban unos pasos, se protegían con escudos, volvían a avanzar, disparaban sus proyectiles, parecía que evidentemente tenían cierto nivel de preparación. Este tipo de protestas urbanas con el uso de violencia y con el uso de armas letales nunca se han visto en el Ecuador. Es la primera vez que el Ecuador experimenta este nivel de violencia en las calles y además con un nivel de preparación, además de abastecimiento de alimentos, de medicinas, de apoyo, que realmente las autoridades no han confirmado exactamente de dónde vienen. Entonces, se dice que pueden venir del narcotráfico, se dicen que pueden venir de apoyo de Venezuela, siendo esta o no la misma cosa, y se dice también que puede venir del entregamiento de inteligencia casi paramilitar que se dio a ciertos grupos de base durante el gobierno de Rafael Correa. Evidencia de esto, de exactamente dónde viene, todavía no hay, no se ha visto, pero definitivamente sí es algo que nunca se ha vivido en el Ecuador. Y en el tema de los combustibles, pues es importante aclarar que la quita de este subsidio afecta a dos tipos de combustibles. Una es la gasolina extra, que se usa mayoritariamente para vehículos más pequeños, y la otra es el diésel, que constituye casi la mitad del subsidio que intentaban desarmar. Y es el diésel la mayor cantidad de combustible que es ya comprobado que se va por la frontera norte y por la frontera sur también, a manera de contrabando, y que pues estaría usando en gran medida para el transporte y la elaboración de drogas en los países vecinos. Entonces, definitivamente hubo una injerencia de afuera y de grupos organizados, pero realmente de dónde se vienen no se sabe todavía. No fueron pocos los analistas en la región que advirtieron las similitudes entre esos movimientos vandálicos y formaciones militares organizadas que se vieron en Ecuador, con lo que habían hecho los colectivos chavistas en Venezuela, con lo que vimos en unas protestas en Colombia, y como lo señalaba Gabriela, con también algunas similitudes frente a fenómenos que se evidenciaron en Nicaragua. Cuba, Nicaragua, Venezuela, rondando por la región, y fue el propio presidente Lenín Moreno quien le dijo a nuestra compañera Andrea Bernal que no era de extrañarse que estuviera la presencia de las FARC de Colombia detrás de parte de estas movilizaciones de Venezuela. Ya regresamos, después de estos breves mensajes, con Gabriela Vivanco, que está en el Ecuador. Ya volvemos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con la abogada, periodista, subdirectora del grupo de diarios La Hora, Gabriela Vivanco, quien está en el Ecuador. Vimos durante estos días arder medios de comunicación, sentimos agresiones contra la prensa, contra la prensa libre, contra corresponsales. Tú que has sido una de las abanderadas de la libertad de prensa en el hemisferio, con posiciones directivas en la CIP, ¿cómo evalúas lo que le pasó a la prensa durante estas jornadas? Mira, Juan, es absolutamente lamentable y reprochable los ataques que sufrió la prensa independiente en el Ecuador en estos últimos días. Si bien la prensa independiente viene siendo estigmatizada, crecientemente es algo que empezó en el gobierno de Rafael Correa. Hubieron muchos ataques a la prensa, fueron ataques legales, tributarios, físicos, de todo tipo. Y ahora, evidentemente, muchas veces esta estigmatización se ha permeado en la sociedad. Hay un discurso muy fuerte en contra, no de ciertos medios de comunicación con nombre y apellido, lo cual se da a veces, pero de la prensa en general. Y hay un malestar en contra de los periodistas en general. Mucho de eso viene, lamentablemente, de sectores de izquierda, de sectores sindicales. Y pues eso se evidenció este fin de semana, estos últimos días, el fin de semana, específicamente el día sábado, con dos ataques a las instalaciones físicas de dos medios de comunicación muy importantes en Quito. El primero fue Teleamazonas, que es un canal de televisión al cual empezaron a llegar hordas de manifestantes al canal. Los directivos del canal llamaron a la policía inmediatamente. La policía demoró casi una hora en llegar. Es bastante difícil de explicar la demora de la policía, siendo que en muchos chats comunitarios, habían chats en WhatsApp que se habían formado en ciertas áreas para protegerse precisamente de esta erupción delincuencial que se dio en la ciudad. Y en muchos de estos chats estaban miembros de la policía y de las unidades comunitarias de policía y la policía estuvo alertada con bastante tiempo y pues demoró casi una hora en llegar. Al final, los manifestantes incendiaron un vehículo. El canal tenía dentro de sus instalaciones un cuarto de pánico en el cual se resguardó casi todo el personal y entonces por suerte no hubieron heridos, pero sí fue un tema muy preocupante que no se había visto antes en el país. Y poco tiempo después, casi una hora, dos horas después, hubo un ataque a las instalaciones de diario El Comercio en otra parte de Quito, en el sur de Quito, donde los militares acudieron, pero también casi una hora después de que se supiera por redes sociales y por medio del mismo comercio, que estaban atacando grupos delictivos y que realmente se habían ingresado a las instalaciones del diario. Aparte de esto, hubo un periodista también de la Ternasonas que sufrió una agresión con una piedra en la cabeza. O sea, no fue que le cayó una piedra durante una manifestación, un hecho fortuito fue un ataque dirigido a él. Estuvo hospitalizado y durante los siguientes días, incluso hasta el lunes, periodistas de varios medios de comunicación, incluyendo el nuestro, en varias ciudades del país que acudían a cubrir incluso las labores de la sociedad civil, donde estaban ya limpiando los escombros, limpiando las ciudades, continuaban los ataques. Entonces, sería errado y sería injusto decir que fueron los indígenas los que atacaron a los periodistas o que fueron solo los delincuentes los que atacaron a los periodistas, porque ya una vez que se había dispersado todo ese tumulto en las calles, continuaba y continúa habiendo cierto nivel de hostilidad para con los periodistas independientes. En muchas ocasiones nos comentan nuestros colegas del diario que hay más apertura para con la prensa extranjera y es un tema como de un discurso que se ha ido traguando y que ataca a los medios de comunicación. Nosotros alcanzamos, Gabriela, a sentir mucha angustia por nuestra compañera Andrea Bernal. La estábamos siguiendo a través de nuestras imágenes y hubo un momento en el que incluso fue la propia guardia indígena, la que la rodeó para protegerla porque había agresiones que venían de la turba que uno muy difícilmente puede saber quiénes eran los agresores, pero claramente no eran en ese caso los indígenas, al contrario, gracias a ellos ella pudo salir de ese momento angustioso escoltada por ellos. Te pregunto, después de estos episodios y de las deliberaciones todavía frescas de la Asamblea de la CIP, ¿cómo se aprecia el panorama de libertad de expresión y garantías para la prensa libre en nuestro hemisferio? Mira, desde un punto de vista legal han habido grandes avances durante este gobierno. Se derogó la ley de, se derogó, se hicieron modificaciones de la ley de comunicación y se eliminó la SECOM, que era el organismo de castigo y de persecución a los medios de comunicación. Perdón, la Supercom, que es la Superintendencia de Comunicaciones. Se cambiaron estas funciones hacia la Defensoría del Pueblo y realmente se ha visto una gran mejora en el acoso legal que sufrían los medios de comunicación y los periodistas. Ya no hay tantos reclamos legales, ya no hay tantos procesos legales, y eso ha sido un gran alivio. Desde el punto de vista de la actitud, en general del Ejecutivo, del Legislativo y del sector judicial, también hay un cambio de actitud. Definitivamente este gobierno es uno que tiene mucho más respeto que el anterior en temas de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es mucho más tolerante a opiniones distintas a las del gobierno, a diferentes puntos de vista, y es mucho más respetuoso para con el trabajo de la prensa independiente. Ahora, como hemos visto en estos días, no tanto así desde el punto de vista de la sociedad civil. Lo que viene pasando es que cuando un gobierno tiene tanto irrespeto por un sector como es la prensa y tiene tanta estigmatización, tiene un discurso de hostilidad, de insulto, de agresión para con periodistas y medios de comunicación, la sociedad empieza a adoptar parte de ese discurso y en muchos casos sin razón, por ejemplo, se culpa a la prensa de muchas cosas que en realidad la prensa no tiene mucho más rol que el haber informado las cosas. Y hay también, por ejemplo, en estos casos de protestos en la calle, mucha hostilidad porque ciertos sectores se quejaban de que su punto de vista no estaba lo suficientemente reflejado. Entonces, parte del ataque de Teleamazonas y de un supuesto intento de ataque también a Ecoavisa, que es otro canal de televisión que está en Quito, vino de más que el ataque físico, sino el ataque que se veía en redes sociales de la posición que tenían los indígenas y los sectores sociales, de que pues mientras habían protestos en la calle, la programación de ellos no fue, en todos los casos, una de noticias 24 horas. Ahora, ellos no son canales de noticias las 24 horas y uno asume que tendrían ellos la potestad de decidir sobre su programación. Entonces, hay mucho de ese discurso que viene afectando y que realmente llega en ciertos puntos a afectar el trabajo de la prensa porque hace la situación del periodista en la calle mucho más precaria y mucho más peligrosa. Bueno, pues a Gabriela Vivanco, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por las opiniones, gracias por todas las batallas en defensa de la prensa libre, de la libertad de expresión y de nuestros medios en América Latina. Gabriela, muchas gracias por estar en Mujeres de Ataque. Gracias a ti, Juan, que estés muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Que tengan todos una feliz noche.